Ey, Sweetie, ¿qué hay que hacer pa' que de lo tuyo me deje un CP? Bendición pa' la titi, busca el feeling, que lo que tengo está creepy. Vamos a ponernos freaky, en el sistema ya tengo la viki. No es el mundo de Mickey, bienvenida a Puerto Roo. This is my city, ¿a qué le metes al wiki? Eso es lo que te pone kinky, o eso es lo que te pone rítmica, y te saca de lo cívica. Tú y yo tenemos química, no te pongas cínica, sabe que la calidad es fílmica, y eres parte de la película. De más está decir que te ves sexy, cuando baila y me metes bien flexi. Play, nena, tú eres terrible, con ese cuerpo enamora, a cualquiera en menos de una hora. Me tiene loco tu aroma, o no tiramos maromas. ¿A quién le metes al wiki? Eso es lo que te pone kinky, o eso es lo que te pone rítmica, y te saca de lo cívica, tú y yo tenemos química, no te pongas cínica, sabe que la calidad es fílmica, y eres parte de la película. Está sudadita mamá, en tu ropa interior, conmigo pierde control. Si tu nena soy yo, está sudadita mamá, en tu ropa interior, conmigo pierde control. Con, 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 con. Hey chula, esa nota que tiene, como la disimula, llegó la calentura. Ojos chiquititos y muchas travesuras, hoy es sin censura. Todo está bien, está todo bien, ya estamos a oscura. Curi, curi frescura, ese bizcochito está pa' mi mordura. ¿A quién le metes al wiki? Eso es lo que te pone kinky, o eso es lo que te pone rítmica, y te saca de lo cívica. Tú y yo tenemos química, no te pongas cínica, sabe que la calidad es fílmica, y eres parte de la película. Está sudadita mamá, en tu ropa interior, conmigo pierde control. Si tu nene soy yo. Está sudadita mamá, en tu ropa interior, conmigo pierde control. Con, 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 con. Es, 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 ese bizcocho tiene frutti. Ja, ja. Con control. Si no da la talla, tira la toalla, baby, y deja la frondi, aera. Ok, lo hacemos a tu manera. Ja, ja. Estoy directo y te apuesto a que te bebo inudita como quieras. En un party de máscara, salió esa genio de una lámpara. Estaba chorreando, como cacada. Mierda no, eso era más como el Niágara. Ella sabe que estoy más parado que Viagara. Y tiene un tipo, pero es un Niangara. En la parte atrás, oh. Se comió el guineo y se fumó la cáscara. Cintura ágil, nalga y cadera. ¿Qué te está creyendo? Dijo la borrachera. Y es que la mami encendá con banchera. Y la chambonea como senda pistolera. Suda y grasienta como fritolera. ¿Por qué ha bailado la noche entera? ¿Qué pasa? Dijo lo que no se atora. No quiero un motel, quiero ahora y sin demora. Está sudadita, mamá. Conmigo pierde control. Está sudadita, mamá. Conmigo pierde control. Está sudadita, mamá.